¿Esa es la profundidad para nadar, la burlada? No, burlada mide menos, por ejemplo. O sea, yo creo que del lado que hay que saltar sí que tiene que marcar un mínimo, pero burlada en uno de los lados cubre un metro o veinte. Esa es la vuelta. 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 Esa es la vuelta.